Este es un ratoncito de campo, Peter. Yo siempre he soñado alto. Dice Juan Gabriel, aquí, aquí. Buenos días, Luna. Miren la Luna. Ya salió a hacer su ejercicio. Buenos días, amigas, ¿cómo amanecieron? Ahorita les enseño mi carota, porque hoy no me peiné. Amigos y amigas. Amigos y amigas. Yo lo estoy haciendo, mis cuates, no se preocupen. Amigos y amigas, perdónenme. Este, pues sí, hoy, como ven, esta mañana es sábado. Ya sacamos a la lunita a caminar, porque la pobrecita hoy se va a quedar. Les cuento que, bueno, ahorita les cuento. Ahorita les enseño mi carota y mi peinado. Me gusta, a mí me gusta como te gustas. A mí a mí siempre le encanta como me despierto, pero... Ay, amigas, es que ahorita nada más. O sea, íbamos a salir más temprano, pero estaba contestando algunos mensajes, localizando a la chica, a mi amiguita ayer de... La ganadora. Hay una amiga, ajá, que se ganó su cafecito. La empresaria no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Pues de verdad que burlense o no se burlen las que son hijas. Este, pero no, o sea, de verdad que desde que entré a esto, sí ando más, mucho más ocupada. Oye, 5 de septiembre, amigas, ya. 5 de septiembre, 2020. Y por aquí estoy yo. Esto querían ver. Pues sí, amigas, miren, así, así como, así desperté. Me puse mi destra, está fresco. Por aquí donde yo vivo, les cuento que siempre se pone más fresco. No, Luna. Este, si escuchan el aire. Les cuento que hoy vamos a festejar el cumpleaños de Lalito. Mi hijo cumpleaños, el mayor. Señor, su cumpleaños, bien, el día que él nació, su cumpleaños es el día de mañana, sábado, perdón, domingo 6 de septiembre. Pero su hermano tiene la tarde libre de hoy, desde las 5 de la tarde. Entonces, pues como muy pocas veces coincidimos todos. Primeramente, Dios, hoy vamos a hacer eso. Nos vamos a ir con... Ay, se siente frío. Nos vamos a ir con este niño. ¿Qué es eso? Sí, lo ten cuidado, eh. Ay, Dios mío. A ver, ahí quédate. Este es, este es un ratoncito de campo, Pita. Pues valió que eso. Es un ratoncito de campo, no sé cómo le llaman. Pero ya murió. Y Luna se lo quiere echar. ¿Lo quieres comer? Vámonos, Pila. ¿Lo quieres comer? No, no, no. No debes comer esto. No debes de comer esto, ¿ok? Eso no. Vámonos, mi amor. Miren las... 4 o'clock que lo dicen en inglés. 4 en punto. Qué bonitas. Ahí viene la guía. Begonia intensa. Todas las demás ya las conocen, ¿verdad? Esta no me acuerdo cómo se llama. Parece como... No sé cómo se llama. El que sepa que me diga. Hola, bonita. El montón de chiles. Al ratito vamos a piscarlos. Pero quiero enseñarles rápido. La intensidad... De esta rosita. Del rosita de esta rosa. Pero sobre todo... El tamaño de esta. Hasta se dobló. O sea, se dobló. Miren el tamaño. O sea, el tamaño de esta flor. Se le imaginan cuando estaba floreando. Qué hermosa era. Les quiero enseñar una de allá atrás. Que está floreando ahorita. 10.000 pitas. Tristes. No van a dar elote. Ya valió. Voy rápido. Rápido, rápido, rápido. Antes de que Lopita me llame para su teléfono. Para mostrarles cómo va el proyecto. Ahí va el proyecto, ¿ok? Ahí va. Aquí nos vamos a venir a sentar. A leer un libro de... Lo que sea. Ya tiene pared. Ya casi tiene las paredes hechas. Ahora tengo que ponerle piso. Tengo que ponerle piso. Y aquí una repisita o algo. Donde me pueda sentar. Para venir a leer aquí o a escribir. Pero vamos rápido, rápido, rápido. Para que vean. La flor que les digo. Los cirazoles de Lopira. Los cirazoles que sembró Lopira. Con abeja y todo. No sé si se acuerdan de esta. Qué bonita se está poniendo. Tita. ¿Tú tiraste el hueso aquí afuera? ¿Lo aventaste afuera? Ok. Todavía tenía carnita. El hueso de lunita. Y aquí el cienpazúchil. Ok. Yo pensé que un animal lo había sacado. Esto se va a poner tupidito, lleno. Y miren si vamos a tener elote. Aunque sea unos dos o tres. Aunque sea unos dos o tres. Aquí viene otro elote. El girasol. Lástima que no apunte para la casa. Si alcanzan a ver el chipamirto ya se fue. Ahí está el girasol. Está bien. Hola, hola, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Estás cuidando la casa? ¿Y las culebras? Ayer mami estaba histérica llamándome al trabajo, que había una culebra enorme, cuando llegué era una culebrita negra, bonita. Ya agarré mis conchas, amigas, miren, aquí así lo pueden encontrar, Samadhi Sweet Creations. Lo encuentran aquí en Mandelain, de verdad que yo aquí me mandé a hacer mi pastel. Tengo por ahí dos o tres vlogs que hice una vez venimos a probar el pozole verde. Otra ocasión me mandé a hacer mi pastel de cumpleaños aquí. Súper rico, también se lo recomiendo mucho en el área que viven por acá. Yo aquí va a estar apareciendo su dirección y toda la información de ellos. Son unos chicos súper amables, te atienden muy bonito. De Michoacán creo, ¿verdad? De Michoacán o alguna ocasión ya platicamos con el chico que nos atendió hoy hace tiempo. Y bueno, ya en la casa les enseño más con más cuidado mis conchitas. Por acá están para disfrutar, como les digo. Hay que cuidarse por dentro y por fuera para poder disfrutar esto también sin remordimiento. Y por qué no, la vida es muy corta. Entonces tenemos que disfrutar todo en la vida. Yo ya no me como a lo mejor una concha muy grande. A lo mejor si están chiquitas me la como o la mitad. Pero sí sigo disfrutando de eso porque es parte de la vida. Sí. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Que te muerda la culebra. En vez de que las espantes. La encontré acostada en los arbustos. ¿Quieres sombrita? ¿Quieres sombrita, verdad? En vez de que las espantes, te acuestas con ellas, creo. Sí, allá, ¿sabes dónde se fue? Allá atrás, acostarse la luna. ¿Con las culebras? La estaba buscando, yo creo. No, estaba acostada. Ahorita vengo, voy a hacer algo. Es que busca la sombrita. Ahorita vengo, voy a hacer algo. No estés triste. Ajá, sí, no estés triste. No estés triste. No estés triste. Pero ya pensó que la ibas a llevar. Mira su cola. Duérmete. Duérmase mi niña. Duérmase mi ya. ¿De dónde es? Romy y Lalo, de Banana República. Ya que fuimos al... Y ahí dice Olalá. Olalá. ¿Y qué te pasó en tu ojo que te veo llorosa? No sé, me entró algo. Me acabo de bañar, amigas. Pero bueno, ya nos vamos. Te entró Zote. Es que rapidito quiero enseñarles esto. Oh, pues hace rapidito es donde fuimos, ¿verdad? Anuncia, ¿cómo se llama el lugar? Hola, Lalito. Son unas conchas. No sé si las han visto. Se llama Samarys Creations. Lo encuentro en el Mandeline. Aquí les va a estar apareciendo el link. Son rellenas de Nutella, de fresa y chocolate blanco. Pero de verdad que están súper exquisitas. A mí me encantaron. Y se las voy a llevar a Javi. ¿Tú no vas a querer, papi? No. No, se las voy a llevar a Javi y a Cersei. Para que las prueben. Nosotros ya nos comimos una en la mañana. Y bueno, se las voy a llevar. Nada más que aquí tengo mis notas que venían en el carro. Pero bueno, aquí dejé. No, mami, tú no vas. Y sí, pues ya nos vamos, amigas. Vamos, fila. Y fila ya está, miren, bien guapote ahí también. Listo. ¿Y el cumpleañero? ¡Eh, le robo! Nos vemos, mamacita. Ya nos vamos, mamacita. Ya nos vamos, amigos. Pues nos vemos allá en el restaurante. Mi ojo, me pasó algo. ¿Tienen máscaras? Oh, las máscaras, fila. Mi máscara está en la cajuelita. Me tomé, me tomé. Me bañé rápido. Y mi ojo me lo... Yo creo que le entró jabón. Se siente calientito, calorcito. Pero en la noche va a enfriar. Y como vamos para Chicago... Me gusta. Este. Pero bueno, sí, yo no sé qué me pasó. Les digo, tal vez fue el jabón. Y ya en un ratito espero que se me quite esto. Saludamos a la gente de Indiana. Para allá es Indiana. Para allá es Indiana. Allá tenemos amiguitos en Indiana y amiguitas. De por allá es... Hay días recientes. Por allá vive. Les saludamos. ¿Hacia dónde te diriges con tu ropa nueva? A comer. Ya tengo hambre. ¿Qué vamos a manjar? Más que mi ojito viene en rojo todavía. Es que cuando usas foca para bañarte... No, es que me bañé bien rápido porque estaba en el chisme con mi amiga. El teléfono de mi hijo me dice 15 minutos y yo estaba así, bueno, fija, chica, no sé qué. Y me metí en chica, fija, se me eché agua. Me eché agua, creo. Pero vamos a llegar casi. Estamos entrando a la ciudad. Por aquí está bonito, ¿no, mijo? Yeah. No, 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 no. Oh, ¿es el de la esquina, Javi? Es este de la esquina, es todo esto, yeah. Oh, se ve bonito. Es cute, es nice. Se ve casual, casual. Es casual, yeah. Hola, cumpleñero. Es super, eso es así. Hola, cumpleñero. Gracias por ver el video. Les invito a que pasen por acá en Chicago. Si andan en Chicago y no saben a dónde ir, pueden venir aquí a una locación que se llama Bar Roma, aquí en Chicago. Está delicioso, la comida es de tres tiempos, un appetizer, un plato fuerte y un... ¿Postre? Paisana, ¿alguna vez te imaginabas que ibas a andar por aquí cuando andabas en la sobre ruedas? Sí. Yo siempre he soñado alto. Cuatro, tres, dos, uno... Yo un día me sueño en Europa. Yo un día me sueño en Italia comiéndome una pizza en un callejón. ¡Ey! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Cómo les ha ido? Yo aquí comiendo pasta. Gracias. Nos vemos luego, ¿ok? No se vayan a otro canal. Aquí está mejor, ¿ok? Hola. Está la tarde bien bonita, hermosa. Mira, hijo. Y nos venimos a dar una caminadita aquí, como pueden ver, miren. Miren. Hola, burrito. Mira. Dice Juan Gabriel, aquí, aquí. Hola, burrito. Hola, burrito. Ya traigo la camisa. Ya solo me falta... Mira, combinamos. We match. Candy is the answer. Look, we match. Por aquí tenemos un vestido para una boda sencilla, ¿verdad? Si te gusta lo sencillo, con esto te puedes casar. Y con su cinturoncito, miren, amigas. Qué bonito. Está nice. Lo único que sí, pues la cinturita, ¿verdad? Hay que... La cinturita hay que trabajarla. Hay que tomar sin té, ¿verdad? ¿No quieren té? Yo les ayudo con el té y ustedes se compran ese vestidito. Correle, fila. Ya tú sí, que ya te dejaron. Ya van hasta allá. Aquí dice que no deben de nadar. Mi amor, mi amor. Es lo triste, mi amor. Pobrecita, abuela. Diseñame. ¿Qué quieres? Hagas eso. Todo lo que te guste. Diseñame. Hagas eso. Que yo lo que te guste. O a lo que te guste. No me supones, cabrón. Quítame o ponme mi piedad. Te doñes en sin libertad. Me dio frío. Para que salves tus piedras. Y tu felicidad. Y tu felicidad. Este es el segmento llamado cuando cantas mejor que los signos de Joan Sebastián. Diseñame. No me suscrito. Se llena el pasaporte. Hasta mañana, amigas. Ya no puedo salir. Al cielo, amigo, quiero llenarte. ¿Quieres que agradecer, mi amor? ¿Quieres que agradecer, mi amor? ¡Ay, Dios mío! Dios, quiero agradecer, mi amor. Espírate, pues. Muestranles tu querida. Poquito. No. Amigas. Hasta mañana. Se les quiere mucho. Se les ama. Vayan. Ya no puedo verlas porque ya estoy en paños peores. Bye. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.